Mañana, las cosas se prenden en fuego y si se coció este arroz, llega la acción y vemos que Aurelio Casillas sentencia a Mecha, pero mientras tanto que creen, la relación entre el cabo y Belén San Román se complican, puesto que el cabo está cansado de que Belén no siga sus órdenes y actúe por su propia cuenta, y Belén por supuesto le dice acaso me estás amenazando, pues que crees, si te estoy amenazando te voy a quitar, mi apoyo hacia la presidencia, y bueno que creen, Belén se enfurece y le dice si vas a hacer algo hazlo ya y mátame de una vez por todas, así que atentos a lo que pueda suceder porque todo traerá consecuencias, y si vemos que Aurelio Casillas termina ejecutando a cada uno de todos los miembros de este pequeño grupo de sicarios, que tienen ahí este de su control y todo, la sociedad con Aurelio Casillas y así, todo llega a su fin, puesto que Aurelio presentía algo demasiado extraño, y que creen, como yo les había dicho en el video de filtraciones, Aurelio obligaría a Mecha a acabar con esto de una vez por todas, así que atentos a la etapa final, atentos a los últimos capítulos, atentos al capítulo de mañana viernes, atentos a estas últimas emociones que viviremos, porque si, todo se va a descontrolar, se prendió la machaca, no se pierdan el capítulo del día de mañana, así que nada, de mi parte es todo, bye. ¡Gracias!